Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieres Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser tundos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico el horno verde Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Ay, 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 ay Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay